se han bienvenidos una vez más a turbo forston yo soy chad y continuamos con esta serie de toky llegamos no grabé esa parte chita pero llegamos al final de ese nivel en el que nos quedamos en el capítulo pasado tengo suficiente experiencia en videojuegos para saber que un corazón la tiente es es el punto débil alejate 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 ay hijo de tu madre alejate alejate ahí está dale dale me va a matar ay no no me mató alejate alejate hijo de tu madre le está protegiendo quítate quítate no se acerque patas no 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 quítate 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 chile don ya le estoy dando no 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 me pegues no me pegues no me estoy a punto chingado no creo que sea el final de este wey o si bueno que es la mano que se robió al a a a a no jojo maldita si puta más pero tengo que concentrarme tengo que ver qué onda tengo que saber controlar mi ki venga ahora sí hijo de tu madre luego luego se puso este no dejó que me avivara adiós 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 es que esos weyes no dejaron de caminar sí tengo que pegar para que se alejen no 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 uy wey como es eso quien sabe estuvo buena estuvo buena estuvo buena estuvo buena eléjense 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 de aquí eléjense 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 muchas perdónas para hacer las mías ay no mames si ese wey abre los dedos me chingo uno más no puede ser me sudó todo lo sudable que loco, que loco, vamos avanzando vamos, avanzamos en el capítulo 6 yo no sé ustedes pero ya no se ve otra cosa este si puede ser el último el último nivel el último 6 si mira, la aventura final toca en el castillo espérate, espérate, espérate me dio miedo ese cabrón me dio miedo, la neta creo que ese güey se vuelve a hacer estoy mil por ciento seguro ya no estoy mil por ciento seguro hijo de tu madre vamos vamos con esas chingaderas de por medio cualquier malito pedorro es una amenaza ah, creo que siento que eso no lo tenía que matar este güey sí a ver, voy cauteloso, eh muy tranquilo, mira a huevo, sabía que eso pasaba no, no, no aléjate, 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 aléjate ahorita no traigo nada son dos son dos ay, 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 ay tengo miedo, tengo miedo tengo miedo, tengo miedo no sé, aléjense, aléjense oh, oh, hijo de tu madre estaba del otro lado el cabrón ay, hasta me dolió todo anda la osa ¿qué pasa? él le dieron más poder esos güeyes vete, por favor, gracias ay, güey sabe que estoy aquí dice, bájate, puto bájate con nombre ándele es que tú estabas muy opi mi amigo ay, me estoy rasgando la nariz ahí está no, no, mi amigo no no lo puedo pero mira, ahí estoy yo o es alguien parecido a mí pero se ve muy locochón no seas idiota deja de caminar ay, hasta allá malditos bueno como loco ay, hijo de tu madre te me olvidaste te me olvidaste lo siento vienes a pelear acá cabrones no tengo espacio no lo tienen protegido nada 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 ahí está vámonos es como que la flamita no me pega o sea, la flamita chiquita ay, 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 ay no me sentí miedo rayos tengo cero vidas ahí está aquí me salió alguien o sea, me acerco y se activan las dos ya chingaron ahí nos vemos adiós no, tú no, tú no, tú no tú no, tú no siempre me matas chingú te voy a ayudar te voy a ayudar chiquelona te voy a ayudar el chiste es que te esperes tantito porque esto está muy cabrón no creas que es así de este güey está divertido no, está tranquilito así tachando también tenemos obligación a salvarte y a hacer las cosas bien porque si no vamos a morir aquí nervioso un poco siento que puedo hacerlo mejor ah, maldita nariz me está dando mucha comezón es el plan del malo que me esté pinche es este que me esté hurgando la nariz ah, espérate carnal tú ni siquiera avisaste nada ese güey se vino directo a golpear mira, mira, mira no sé qué hagan no sé qué hagan pero estos están locos estos canales a ver si ya se murieron disparo chingas de madre lo que haya ahí está ahí está ahí está vamos ay, güey me imagino el pinche jefe que debe estar al rato así cortando una un jefazo bien asqueroso una de esas es de esos jefes ojalá que no ojalá me equivoque pero de esos jefes que espérate voy a quitarme para que se activen las dos ahí está ah, rayos no creo que se activen las dos ah, no yo no los activo ay, yo me sonado o sea que ese rato fue casualidad ah, bueno no, 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 no hijo de tu madre es que es que de repente cambias un chingo de velocidad no seas mamón no seas mamón no me puse nervioso me puse bien nerviosote que sea soldado si ay, que bueno que se murió ay, ay, ay mira que van flotando sus piecitas ay, ay, no vamos a ver salto, si pero tengo que caer en el carrito otra vez ah, que huevones ay, maldita sea no los espero aquí carnal no tengo tiempo para estar lidiando ese carrito no, me voy a gastar todos los créditos ahí y tenlo por seguro que no voy a lograrlo al menos en este capítulo temo de hacerles esa noticia porque a verte que va a salir alguien va a salir alguien o algún hijo de puta madre ay, perdón perdón por qué la musiquita sigue así como de tú puedes venga ay, ya vi ya vi por qué mamá cómo cómo va a ser una vida ahí dime dime chinga tampoco jueguen con mis sentimientos carnal ay, tu no seas mamón no seas mamón ay, ay, ay tengo miedo tengo miedo tengo mucho miedo espérame, espérame espérame, espérame espérame, espérame carnal aquí ya está poniéndose todo feo oh, mi nariz todavía también me huele oh, oh se los dije este puede ser el último ay, hijo de tu yo disparo yo disparo tengo miedo señor tengo miedo no, no, no no, no estás muy cabrón qué es eso qué es eso no, no, no 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 me siguen pensé que me seguían ay, que de tu madre no, 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 no no, no uy, cabrón qué maldice quién sabe no, no ah, por qué caminas hacia allá ah, chico maldita sea me puse muy nervado es que no no, no, no ahora no puedo matar este güey ay, ay, ay estoy sufriendo no estoy disfrutando este juego rayos estoy mil por ciento seguro que este güey es de los que es lo que ya decía hace rato no sé si lo terminé de decir que mira, por ejemplo ahí tiene una forma y después va a tener dos más o cuatro más o no sé cuántas malditas, eh aléjate de mí iba también iba también no 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 quiero más ultimar este nivel ay, güey ay, güey ay, güey no quiero seguir jugando a esta madre creo que voy a morir ya valió ya valió no saqué el poder bueno, de todas maneras no sirve de mucho este güey me va a joder cero vidas cero vidas es la última la última que tengo la última que tengo no te rías culero que los nervios es algo 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 serio no 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 ay, pendejo no vi los de atrás ja, ja, ja señores hasta aquí este video nos vemos en el siguiente esto se está poniendo peladísimo no sé no sé si siquiera pueda conseguirlo pero vamos a intentarlo esa es la actitud que tenemos en TurboFost vamos a intentarlo tenemos que lograrlo yo soy Chad de estos TurboFost suscríbanse denle like comenten compártanlo para que este canal suba si te gustó te reitero que te suscribas aquí dejo las redes sociales yo soy Chad esto es TurboFost y hasta me trabo de los nervios nos vemos en el siguiente video de esta serie de Toki bye y y y y y y y y